hola qué tal parceros yo soy nick y en este vídeo les quiero mostrar una moto muy esperada y sobre todo muy codiciada por aquellos que quieren una máquina que sea bastante confiable y muy pero muy económica si quiere comprar una tvs sport si en este vídeo es para usted sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!